Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión rolada de la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin mí Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto corteando en tu piel Iluminada y eterna, endurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una lágrima tuya y una lágrima tuya Iluminada y eterna, endurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz que confundí la otra noche Y te pedí tres veces mientras tú la vas Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas tardes Durmiendo en el desván Durmiendo en el desván Durmiendo en el desván Fue declarado mi vida en soledad Te amo con la alfombra de leer Te amo un corazón Y aún con el alfombra Que nunca vivo Hoy sobre nubes De o Marshall Las escribo Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Jotón, llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, purecida y tranquila Sobre una monta de hierba y más volando dormida Un imposible silencio que te lleva mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, purecida y tranquila Sobre una monta de hierba y más volando dormida Con una estrella fugaz, tengo un fin hablando Llegué peligros deseos, mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar A ver, ese grito ha tenido San Juan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!